Los trabajos en el Cerro de la Muerte son una de las prioridades que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón dentro de una extensa lista de peticiones para el Presidente de la República que visitará el Cantón el próximo viernes. A pesar de esa lista, sí, y en eso sí es claro que los diferentes grupos, las diferentes cámaras, nos hemos puesto de acuerdo para reiterar qué es lo que nos surge. Y yo puedo considerar, y coincido con las diferentes cámaras, y fue también mi posición al respecto, y mi opinión al respecto, de que el tema del cerro es trascendental. Entonces, a partir de eso, nos vamos a concentrar en lo que es esa infraestructura. Hay algunos otros temas que sabemos que estamos manejando a nivel gobierno, como lo que es el nuevo aeropuerto. Las necesidades son muchas para un cantón como el nuestro, y el alcalde municipal dejó muy claro que se le va a comentar al Presidente, y donde les gustaría tener el apoyo del gobierno central, para que pasen de las palabras a los hechos. Vamos a concentrar en el tema de infraestructura, que no es nada diferente, ¿verdad?, a lo que se ha venido solicitando cada vez que han venido los señores ministros, los señores directores de Conavi. Nos vamos a concentrar mucho en lo que es el acceso principal a nuestro cantón, los 33 kilómetros que están pendientes de intervención en el cierre, lo que es el recarpeteo o reconstrucción, lo del tercer carril de ascenso, porque yo creo que eso es una necesidad común para todo el cantón de Pérez Celedón. Fuera de eso, hay necesidades muy puntuales, que ya conoce el señor Presidente, que ya conoce el señor Ministro, los señores directores de Conavi, y que tienen que ver particularmente con los puentes de Loyón, que bueno, ya dichosamente hay uno que ya está adjudicado en firme a la empresa MECO por más de 500 millones de colones, hay otro que está pendiente, Puente hacia los Reyes, el denominado Los Porras, el Puente de las Mesas, y algunos otros asfaltos nuevos que también en su momento se los hemos hecho saber al señor Presidente y al Ministerio de Obras Públicas. Para el alcalde la visita era esperada, aunque fue tajante en mencionar que las obras del gobierno en Pérez Celedón fueron casi nulas hasta el momento. Pues una visita esperada, ¿verdad? Prácticamente el Presidente, esta administración no ha venido al cantón de Pérez Celedón, de hecho, no ha hecho entrega de obras trascendentes para este cantón, y yo creo que es el momento también de hacérselo ver, tanto el Comité de Reactivación, tanto la Administración Municipal, los señores diputados se lo harán saber al señor Presidente este fin de semana. Ahora solo queda esperar para conocer si la lista de peticiones tiene alguna respuesta, que no quede en una simple promesa.